Hola gente, ¿cómo andan? ¿De dónde parecía? Bueno, hoy vamos a estar viendo un test de cultura general Me tengo fe, o no sé Bueno, vamos a ver qué onda Yo creo que le mando a este, eh ¿Listos para un nuevo...? ¡Tara! Me reventó el oído ¿Tengo...? ¿Por qué tengo la aurita en arriba, boludo? Hoy pondremos a prueba tus conocimientos sobre curiosas preguntas de cultura general ¿Te sientes preparado? Uy, siete segundos ¿Para este test? Play quiz Opa, vamos, me siento con fe ¿Cuántos sabes de geografía? ¿Cuál de...? Choto, ¿cuál se ubica en Jordania? Ah, igual tengo siete segundos, no, pero lo tuvimos O sea, el... Estas maravillas pertenecen al país de Jordania Petra, el Petra, el Petra El Petra, que es el único que no conozco Conozco todo, yo fui de esa todo Es Petra Uh, la rompí, ojo ¿Cuál de estos monumentos es más alto? Ah, pues, pero poneme la altura La Torre Eiffel Sí, Torre Eiffel La Torre Eiffel con 300 metros Prolongada más tarde con una antena hasta los 324 metros Estamos bien, estamos sólidos ¿Cuál de estos tres escudos nacionales pertenece a Colombia? Ay, el del medio, no, el de la derecha, el, no Ah, no, aquí lo ponen pausa, el C Ese, el C, boludo, pero el C, el C Bien, amigo, así, boludo, así, boludo, mata Es Italia, curioso, ¿no? ¿Sabes, Italia? Ah, sí tiene forma de bota Iba a decir dónde le ponen la forma de bota Pero sí, sí, ok ¿Sabes en qué país nació este personaje? Este personaje, en Alemania Guarda Einstein ¿Cuál es la bandera correcta de México? Una puta idea ¿Podrás responder al menos? Pará, pará, la hicieron un rey fícil No, qué manera de complicar la vida El B, el B Tiene que ser el B ¿Qué te preguntas? Tiene que ser el B Ay, no Qué dolor, boludo La primera equivocación Me mató, me mató Che, igual, boludo ¿A qué poronga le importa la bandera de México? Joda, joda ¿Cuál fue el primer metal que empleó el hombre? Uh, esos son mates, boludo, parece Ah, boludo, re difícil la vida La edad de bronce Igual no le puedo poner pausa Me cayó una pierna agua caliente Decís que tengo un pantalón largo La, la, la edad de bronce La La, la Las primeras evidencias fueron sobre la fundición del cobre Chupame la verga ¿Crees que podrás adivinar a qué país pertenece la fotografía? Chile ¿Sí? La tengo que estar bien ¿Qué imperio no tenía un idioma escrito? Pará, me la está... Otomano No, Azteca No, no, no Otomano Ni puta idea El Imperio Inca ¿Cuál es la estatua más grande del mundo? Uh Pará, pero ¿qué son estas estatúas? Están rechantas La de la India, supongamos Porque los indios están todos locos Estatua de la unidad con una altura total de 240 ¿De quién crees que se trate? Si necesitas más tiempo Puedes poner pa... Ok, me dijeron que puedo poner pausa Albert Camus Ni puta idea ¿Quién es, boludo? ¿Quién es? O sea, el video Ah, Darwin Ni puta idea No olvides que si eres muy rápido Y escribe... ¿Cuál es el estado más pequeño del mundo? La ciudad del Vaticano, no Son como 20 cuadras, pero La ciudad del Vaticano Tiene una extensión de 0 ¿Cuál de estos monumentos es más alto? Eh... Oh, ni puta idea El Cristo Redentor, supongamos ¿Quién? Flakewins ¿Qué país tiene la mayor cantidad de islas en el mundo? Pará Suecia ni en pedo tan requebrado Finlandia, no Eh, o el queso Finlandia la rompe Eh, Noruega, supongamos Dale Suecia con más de 267 mil Y fue la primera mujer en ir al espacio Sari Ray, ni en pedo No, lo que acabo de decir Mejor no aclaro nada porque oscurece Valentina Tereskopa ¿Cuál de las siguientes palabras debería de llevar Tilde según las reglas ortográficas? P, o no Con acento en la D ¿Cuál es la ciudad más conocida que está situada en dos continentes distintos? Oh, re duro Estambul, Estambul, Turquía, Turquía La ciudad de Estambul Atada Ignacio, boludo, ¿está ando y paseando por esos países? Responde, ¿a qué país pertenece? Grecia Una zona de un sur, boludo ¿Sabes qué es la cartografía? Elaboración de mapas Se habría jugado al Minecraft Es la disciplina ¿En qué continente se encuentra la India? En Asia En Asia ¿Cuál es la capital de Canadá? Eh, Ottawa Nací para jugar este juego, boludo Es fácil la vida Ottawa ¿Cuál es la cascada más alta del mundo? Hmm, supongamos que Salto Ángel de Venezuela No sé, confío en Venezuela Salto Ángel ubicado en Venezuela ¿Cuántos cuartos son seis mitades? Ah, ok, sí, son doce cuartos La pensé como media hora Joder Son doce cuartos La puse en la calculadora ¿Sabes qué bandera es de Islandia? Sí, la B Muy parecidas, ¿cierto? ¿Cuántos elementos hay en la tabla periódica? 118 No hay puta idea, pero 118 Tiene cara, tiene cara Actualmente hay 118 Pero no se descarta que en los próximos años pueda aumentar con nuevos descubrimientos Son así para esta vida ¿Cuál es el libro sagrado del Islam? Hmm, se abrió la galletita, el Corán El Corán ¿En qué guerra participó Juana de Arco? Ah, en la guerra de los 100 años Participó en la fase final de la guerra de los 100 años Está re fácil la vida, boludo, what the fuck ¿Cuál es el gas que se encuentra en mayor cantidad en el aire que respiramos? Oxígeno, no H2O, no O2, oxígeno, boludo, ¿qué por dónde estoy diciendo? El aire está compuesto por 78% de nitrógeno Viste que era para pensar, boludo Yo sabía que era para pensar, la puta madre ¿Sabes cuál es el ave vol... Boludo, me la puse a pensar y dije ¿Qué poronga estoy pensando? Pero sí, era para pensar, la puta madre Ave voladora más grande del mundo Uy, me da un miedo ¿Qué es esa poronga, boludo? ¿Que sea un ave de mi tamaño? No, me agarra claustrofobia El albatros viajero La juego Nace, que nace ¿Cuál de estas palabras es el sinónimo de furtivo? ¿Furtivo? Ah, descubierto No, peligroso Sigiloso Al de estos animales es omnívoro Qué duro que están los pelícanos, boludo Che, medio que se regalaron con las fotos del cerdo, ¿no? El cerdo le das un cacho de carne y te lo come El cerdo Cerdo Ya que se alimentan ¿De qué país es esta bandera? Senegal, Senegal, papá De donde salió el gordo mané Ah, de Japón No, boludo ¿Qué están tirando? ¿Qué tiran, boludo? Esa bandera la armó mi primito de 5 años Para su país imaginario Maradilla Serbia Uy, con Serbia jugamos en la fase de grupos Uy, falta un mes para el mundial, boludo Manija Esta es una pregunta, bonus Responde a qué país pertenece Uy, para nada, la tengo que pensar una banda Estoy bien enfermo, pero Turquía Opa, 28 de 35, el bonus Turquía La tengo atada, boludo Yo sabía que era Turquía Eh, igual ¿Saben por qué sabía que era Turquía? Re duro Pero la que me paga el alquiler Cuando la voy a pagar Me quedo hablando con una hora No sé por qué Pero bueno La cosa es que se fue a Turquía Me había mostrado una foto Que era literalmente La foto era esto Esta foto Entonces, bueno Era medio obvio Quiero saber mi contador Lo voy a contar mientras se esté editando Pero yo creo que arriba de 30 estoy O no O justito en 30 Me tenía fe, pero no Vale, no hay ni idea, boludo Les comparto un mate Les comparto un mate, chavales No hay ni idea, boludo Lápido Gracias por ver el video.